Salías de un punto un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un punto un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pif Llevabas llorona que la Virgen te creí Hermoso y pif Llevabas llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Llorona, llorona, llorona озa